Es la cúspide de la Guerra Fría. En Nueva York, un misterioso hombre cae de la ventana de un hotel. En Kentucky, se lleva a cabo un experimento en el que se les da a los prisioneros LSD durante dos meses y medio. En Montreal, un doctor le aplica cientos de descargas eléctricas a sus enfermos mentales. ¿Hasta dónde llegó la Agencia Central de Inteligencia para combatir la nueva amenaza comunista? ¿Armas bacteriológicas? ¿Lavado de cerebro? ¿Asesinatos? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de los experimentos secretos de la CIA? Misterios de la Historia CIA Experimentos Secretos Manhattan, 1953. 2 AM. Fin de semana del Día de Acción de Gracias. Hotel Stadler, en la séptima avenida. Un hombre salta de la ventana de un treceavo piso. El gerente, Armand Pastor, es el primero en llegar a la escena. Salí apresuradamente y lo vi en el suelo, en medio de la calle. No creí que estuviera vivo, pero estaba mirándome. Trataba de decirme algo. Tenía los ojos abiertos y una mirada muy seria. Yo le hablaba y trataba de entender lo que quería decirme. ¿Fue un suicidio o algo más siniestro? El hombre era Frank Olson, de 43 años. Investigador de armas biológicas del ejército en Fort Detrick, Maryland. Pero pocos sabían que Frank Olson también trabajaba para la CIA. La muerte de Olson es solo una pieza de rompecabezas. Uno que habría horrorizado a la gente si lo hubiera sabido. A principios de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos realizó un gran número de experimentos secretos para ayudarles a ganar la Guerra Fría. Exponiendo a algunos ciudadanos a agentes biológicos y químicos. Desarrollando técnicas para controlar la mente y crear un candidato manchuriano. Incluso planeando el asesinato de poderosos líderes tercermundistas. ¿Cuál es la magnitud de estos experimentos de lavado de cerebro? ¿Cómo se involucró la CIA en estos experimentos tan perturbadores? Día D El final de la Segunda Guerra Mundial reveló la magnitud de las atrocidades nazis. En los campos de concentración, se llevaban a cabo experimentos con la mente y con el cuerpo de los prisioneros. En Dachau, los alemanes experimentaban con la hipnosis y con el uso de drogas en los interrogatorios para tratar de encontrar formas de controlar a la gente o hacer que actuara en contra de su voluntad. Un intento para dominar el arte de controlar la mente. Muchos doctores nazis son llevados a juicio en Nuremberg por crímenes de guerra. Pero no todos llegan a pisar las cortes. Algunos científicos son llevados encubiertos a los Estados Unidos por la CIA bajo la operación Paperclip. Algunos de ellos no podían obtener una visa sin la aprobación del Departamento de Estado porque eran criminales de guerra. Así que Paperclip y otros proyectos eran operaciones encubiertas para brincarse los requisitos del Departamento de Estado e ingresarlos al país. Estos científicos ponen manos a la obra de inmediato para contrarrestar la creciente amenaza de la Unión Soviética. En los años siguientes, la Guerra Fría se intensifica a un ritmo aterrador, con las superpotencias compitiendo por la supremacía militar y científica. El espionaje es el nombre del juego. La CIA comienza un programa multimillonario de investigación secreto sobre el uso de materiales biológicos y químicos. Un término sutil para el uso de armas no convencionales. Bacterias para infectar al enemigo. Veneno para asesinar. Drogas para obtener la verdad en los interrogatorios. A la cabeza de estos experimentos está el Dr. Sidney Gottlieb, director de la Secreta División de Química de la CIA. Fue un químico que desarrolló los métodos, los trucos del oficio, las cosas que usaban en las películas de James Bond, las que usaba Q. Gottlieb trabaja junto con los científicos del ejército en Fort Detrick, Maryland, para desarrollar armas biológicas para uso de la agencia. En el botiquín de Fort Detrick debieron tener ántrax, peste, brucelosis y todas las principales enfermedades. En 1953, estas operaciones especiales en Fort Detrick eran dirigidas por Frank Olson. La semana del Día de Acción de Gracias, Olson está en Nueva York para ver a un doctor, pero los detalles son vagos. Ya no regresa a casa. Su familia se entera de su muerte el sábado en la mañana. Eric, el hijo de Olson, tiene nueve años. Nos dijeron que mi papá se había caído de la ventana de un edificio en Nueva York. La historia es tan vaga y devastadora. No nos dieron detalles, absolutamente ningún detalle. En ese momento empezó la confusión. No supimos si se cayó o se arrojó. De acuerdo con el informe médico, el rostro y cuello de Olson estaban lacerados. En el funeral, el ataúd permanece cerrado. Nos dijeron que tenía muchas heridas, que era mejor no verlo. Sin el conocimiento de la familia, en el funeral estaban presentes dos hombres de la CIA, el Dr. Sidney Gottlieb y su asistente, el Dr. Robert Lashbrook. Lo que la familia de Olson no sabía, era que el agente Lashbrook estaba en el hotel cuando Olson cayó de la ventana. Las misteriosas circunstancias de la muerte de Olson generaron muchas preguntas. Algunas respuestas se las llevó a la tumba junto con su vida secreta, trabajando con la CIA. La especialidad de Olson eran los sistemas de aerosoles. Pero en 1953, su carrera ya había evolucionado. Hacía investigaciones secretas sobre armas biológicas y más. En los años que trabajó para el gobierno, a él le preocupaba saber si estaba haciendo lo correcto. Las operaciones especiales de la CIA y el ejército hacen experimentos para dispersar sus nuevas armas biológicas. Más de una vez, simulan un ataque en toda una ciudad. El objetivo es la metrópoli más habitada del país, Nueva York. La intención es evaluar qué tan fácil es envenenar una ciudad, esparciendo bacterias en el transporte subterráneo. Personal de Fort Detrick, haciéndose pasar por contratistas, se colocan sobre las rejillas de ventilación. Discretamente arrojan bacterias inofensivas en las vías, mientras otros agentes toman muestras en toda la red. La turbulencia de los trenes pronto esparce los gérmenes en los túneles, infectando el sistema subterráneo en cuestión de minutos. Con una sustancia letal, un ataque similar en una ciudad enemiga podría ser eficiente y mortal. La CIA no está sola en sus esfuerzos para desarrollar nuevas armas contra los comunistas. Estados Unidos hace un tratado con Canadá y con la Gran Bretaña. Las tres naciones trabajan juntas para ganar la Guerra Fría. Las investigaciones sobre armas biológicas se llevan a cabo en la base militar de Porton Down, al suroeste de Inglaterra. Los ingleses llevaban a cabo las investigaciones de armas biológicas en Porton Down durante los años 30 y 40. En Porton Down sabían de la intención de infiltrar el sistema subterráneo de Nueva York. Había un constante intercambio de información. Era muy común encontrar a uno o dos científicos norteamericanos en Porton Down. En mayo de 1953, los científicos de Porton Down investigan sobre uno de los agentes nerviosos más mortales que se conocen, el gas sarin. Los experimentos se llevan a cabo con voluntarios del ejército, pero los jóvenes soldados no tienen idea de lo que se trata. En la pizarra había un aviso escrito a máquina que decía que querían voluntarios para ayudar a encontrar la cura del resfriado y que esos voluntarios recibirían un pago adicional. Yo no sabía nada sobre las guerras químicas. Era sumamente ingenuo. Al ofrecerse como voluntario, Keane Air se convirtió, sin saberlo, en un conejillo de indias en la guerra contra los soviéticos. El 4 de mayo, en Porton Down, él y otros cuatro hombres de la Fuerza Aérea son llevados a un cuarto por dos técnicos. Ambos hombres nos pidieron que nos subiéramos la manga izquierda para que el brazo quedara descubierto. Luego, nos pegaron dos pedazos de un material en el antebrazo. Después nos dieron a cada uno una máscara de oxígeno que no nos debíamos quitar por ningún motivo. Y luego nos dejaron encerrados ahí. El cuarto era demasiado pequeño. Parecía una cámara de gas y, por supuesto, pensé que iba a morir. Luego, un técnico con un frasco con un gotero nos puso a cada uno 20 gotas en dos hileras sobre el material. No sabía qué era. No pregunté. El líquido incoloro es gas sarín, un agente nervioso. Es absorbido de inmediato a través de la piel. Los efectos son inmediatos. Comencé a sentir claustrofobia. Era aterrador. Sentía que estaba atrapado, sin poder respirar. Estaba sudando mucho. Y comencé a sentirme muy mal. Y hasta la fecha tengo pesadillas sobre eso. Luego de media hora, nos sacaron al aire libre jadeando, resoplando, sudando. Era una hermosa mañana soleada. Me sentí feliz porque estaba vivo. Los documentos explican que el propósito del experimento es determinar la dosis letal del gas sarín. La respuesta la encontraron pronto. Dos días después, hicieron el mismo experimento con otros seis. Y el que estaba en mi lugar era un joven de 20 años llamado Ronald Madison. Y a los 45 minutos ya estaba muerto. Esa es la peor muerte que alguien puede tener. Le salía espuma por la boca. El conductor de la ambulancia dijo que parecía que le salían ranas de la boca. Fue una muerte terrible. Por las fechas de su pasaporte y por sus visitas previas a Port-on-Down, es probable que Frank Olson haya sido testigo del fatal experimento. De acuerdo con el periodista Gordon Thomas, Olson le habló de su preocupación a un hombre llamado William Sargent. El Dr. Sargent era el psiquiatra más reconocido de Inglaterra. Y era el director del Departamento de Psicología del Hospital St. Thomas. Durante la Guerra Fría, los ingleses y los norteamericanos buscan los conocimientos de Sargent. Frank Olson le dice a Sargent lo que vio en Port-on-Down. Dijo, he visto cosas que no deberían pasar. Aparentemente, Sargent tiene dudas sobre Olson. ¿Se puede confiar en el norteamericano con investigaciones secretas sobre la Guerra Fría? En el verano de 1953, termina la Guerra de Corea. La radio transmite noticias aterradoras. Pilotos norteamericanos capturados confiesan haber arrojado armas biológicas en Corea del Norte. Las bombas de gérmenes se cargaron 15 minutos antes de nuestra misión y normalmente nuestro avión se carga dos horas antes. Estados Unidos niega la acusación. Estados Unidos no ha usado ni está usando armas biológicas de ninguna clase en Corea. Los comunistas debieron lavarle el cerebro a los pilotos para que dieran una confesión falsa. ¿Pero cómo? La agencia está decidida a averiguar. La CIA temía que los comunistas tuvieran sus métodos para obligar a la gente a hablar, de que los hicieran actuar en contra de su voluntad. Para combatir la nueva amenaza, la CIA comienza su propia búsqueda para dominar el arte del control de la mente. Buscaban formas de manipular y controlar el comportamiento humano. Una droga en particular les llama la atención, la dietilamina de ácido lisérgico, LSD. Esperaban persuadir a la gente en los interrogatorios con la droga o también podía usarse para controlar la mente y someter a alguien a una operación. Diez años antes de que fuera una droga recreativa, el LSD se convirtió en centro de atención de la CIA en su búsqueda por la droga de la verdad. Solo hay un inconveniente. ¿Cómo encontrar a los sujetos apropiados? Un agente de la CIA me dijo, no podíamos hacer las pruebas con amas de casa del norte de Virginia. No habría sido correcto. Así que buscaron gente en las calles, prostitutas, prisioneros o minorías. Para la CIA, las vidas de esas personas en realidad no valían mucho. En el Centro de Investigación de Abuso de Drogas en Lexington, Kentucky, el Dr. Harris Isbell es contratado por la CIA para estudiar los efectos del uso prolongado del LSD. Los sometidos son adictos a la heroína encarcelados, la mayoría afroamericanos. Lo que hacían ahí era muy irresponsable. A los prisioneros voluntarios se les daba LSD como parte del experimento y luego se les proporcionaba heroína como una recompensa. En uno de los experimentos, se les incrementa la dosis del LSD a los prisioneros durante 77 días consecutivos. El Dr. Isbell asegura que es la demostración de tolerancia a las drogas más sorprendente que haya visto. Muchas de estas cosas violan la ética médica, básicamente, y el sentido común. Uno creería imposible que los doctores hicieran experimentos con drogadictos, dándoles alucinógenos y luego dándoles drogas como recompensa por participar. Pero eso realmente ocurrió. Está documentado. Instituciones de todo Estados Unidos se enlistan para las investigaciones de la CIA, sirviendo a su país patrióticamente en la lucha contra el comunismo. Mientras la CIA investiga los efectos del LSD con personas por separado, el ejército experimenta con batallones completos. Este experimento con drogas alucinógenas fue filmado en Edgewood Arsenal en los años 50. Se les dio LSD y se les ordenó marchar en formación. Pero en lugar de permanecer formados, marchaban en diferentes direcciones, reían, bromeaban, estaban totalmente desorganizados. El ejército buscaba una droga que incapacitara al enemigo durante periodos cortos, sin matarlos. Y en un principio, el LSD parecía servir para ese propósito. Estas pruebas se hicieron con soldados que sabían que estaban tomando una droga. La CIA tiene otra misión diferente en mente. Probar la droga de forma encubierta. Podrías dársela a un diplomático ruso en una fiesta para ver su reacción o ver si podías reclutarlo después de tomar el LSD. Se trataba de pruebas involuntarias. La CIA monta casas de seguridad en Manhattan y San Francisco. Reclutan prostitutas para atraer a los posibles sospechosos y darles LSD. Los gángsteres locales se hacen pasar por agentes enemigos con secretos para compartir. La agencia escucha, esperando que la chica y la droga hagan hablar al hombre. El agente de narcóticos, Ira Feldman, es el responsable de buscar a los participantes involuntarios. Teníamos prostitutas para que platicaran con los sujetos y les pusieran LSD en sus bebidas para hacerlos hablar. Diez o quince minutos después, ya estaban hablando sobre secretos de Estado, narcóticos o asesinatos. En la cúspide de la Guerra Fría, los interrogatorios a los gángsters locales era cosa de rutina. La verdadera amenaza está en el campo de operaciones, fuera del país, a un lado de la cortina de hierro. Europa Occidental y Europa del Este eran los frentes en la lucha contra el comunismo. Así que si llegaba un desertor y querían probar una nueva sustancia en él, enviaban gente de inteligencia de Estados Unidos. En la Alemania ocupada, la CIA afina sus técnicas para llegar a la verdad. Las posibles víctimas para ser interrogadas son innumerables. Científicos desertores con información valiosa. Presuntos agentes dobles que le venden información a los comunistas. Para la CIA, todos son válidos. Se llevaba a la persona a una casa de seguridad en un lugar seguro y la mantenían ahí durante días. Era posible que no la dejaran dormir ni le dieran de comer. Podían darle alcohol, barbitúricos, alucinógenos y otros medicamentos y utilizar varias técnicas de interrogación. Para probar completamente estas técnicas, la agencia debe proseguir con los interrogatorios hasta el final. La CIA usaba la frase, experimentos terminales. Las personas en estos experimentos terminaban muertas o gravemente heridas. Entre los testigos de estos experimentos, está el científico de Dietrich, Frank Olson. Su pasaporte muestra que viajó varias veces a Alemania, incluyendo el verano de 1953. Lo que ve realmente lo perturba. De regreso a casa, vía Inglaterra, Olson visita una vez más al asesor de inteligencia, William Sargent. Sargent me dijo, esa vez Frank regresó muy cambiado. Estaba muy agitado, enojado, molesto. William Sargent está convencido de que la CIA ahora tiene un grave problema. Sus secretos sobre la Guerra Fría ya no están a salvo en manos de Frank Olson. Cuando Olson iba de regreso a Estados Unidos, cuando regresaba a Washington, Sargent le llamó a su controlador en MI6 y le dijo, tenemos un problema. Esa información debió llegar hasta los altos mandos y finalmente a Washington. Alice Olson nota un cambio en su marido a raíz de que regresó. Ese último verano, cuando regresó, mi madre notó que mi padre estaba muy disgustado. Es probable que Olson haya visto los experimentos secretos de los que muy pocos sabían en la CIA. Frank Olson tenía en sus manos mucha de la información muy, muy secreta sobre las armas biológicas y sustancias. Así que habría causado muchos problemas si comenzaba a hablar públicamente. El jefe de la investigación sobre el control de la mente, Sidney Gottlieb, sabe bien el riesgo que representa todo lo que sabe Olson. Si Olson ha estado ventilando secretos de Estado, Gottlieb debe saberlo. Así que decide llevar a cabo un pequeño experimento. Cabaña en Deep Creek, Maryland, miércoles 18 de noviembre de 1953. Frank Olson y seis colegas de operaciones especiales en Fort Detrick asisten a una reunión clandestina. También asisten miembros de la CIA, incluyendo a Sidney Gottlieb y a su asistente, Robert Lashrock. Increíblemente, aún tenemos la invitación, donde lo hacían parecer como una reunión de periodistas en el bosque para hablar del periodismo en la naturaleza. De acuerdo con documentos de la CIA, después de la comida del martes, Gottlieb coloca LSD en una botella de licor. Cuando me reuní con Gottlieb, me dijo que querían saber cómo reaccionaría un científico si los comunistas lo drogaran, si estaría preparado. Así que harían una prueba en una reunión de científicos, drogando a los participantes. Mi padre fue uno de los que drogaron. Supuestamente, solo dos de los científicos presentes son drogados involuntariamente. Veinte minutos después, Gottlieb les dice lo que hizo, y la reunión empieza a deteriorarse gradualmente, hasta que el narcótico surge efecto. Pero lo que sucedió después de eso sigue en debate. Algunos creen que Olson es interrogado. Cuando Olson regresa a casa, está profundamente afectado. No estaba alucinando ni nada por el estilo, simplemente estaba como apagado y disgustado. Usó esa palabra cuando dijo que había cometido un grave error y que quería abandonar su trabajo. En lugar de aceptar su renuncia, su jefe lo envía a Nueva York a una consulta psiquiátrica a la que lo acompaña Robert Lashbrook de la CIA. Pero el doctor al que consulta, Harold Aronson, no es psiquiatra, sino alergista. Ha estado experimentando con LSD en la investigación del control de la mente de la CIA. De acuerdo con las notas del doctor, tuvo varias reuniones con Olson en esa semana. El viernes en la tarde, Olson llama a su esposa Alice. Dijo que se sentía mucho mejor. Le dijo que no se preocupara y que esperaba verla al día siguiente. Pero a las dos de la mañana del sábado, Frank Olson cae a la acera desde el treceavo piso de un hotel. La CIA declara que se trata de un suicidio. No le dan ninguna explicación a la familia, pero en secreto llegan a la conclusión de que fue ocasionado por el LSD que se le había dado nueve días antes. Pero algo aún más iniesto podría estar en riesgo. De acuerdo con el gerente, inmediatamente después de que Olson murió, el operador del hotel escucha a Lashbrook llamar al doctor Abramson. Le dijo que está muerto, y el hombre en el otro sitio le dijo que pasó muy bien, y los dos no fueron. La conversación es sospechosamente breve. El suicidio de uno de los pacientes de Abramson merece una conversación más larga. No recuerdo haber oído de algún caso de alguien que se quisiera suicidar y se arrojara desde una ventana cerrada. Creo que lo que intentaba decirme era que alguien lo había arrojado de la ventana. Asesinato o suicidio, si William Sargent tenía razón respecto a que Olson era una amenaza para la seguridad de la agencia, su muerte lo silenció para siempre. Los secretos sobre los experimentos de la CIA están a salvo por el momento. Después de la guerra de Corea, información inquietante llega a Washington. Cientos de tropas norteamericanas continúan prisioneras, sujetos a lavado de cerebro y luego asesinados. Las investigaciones sobre el control de la mente en Estados Unidos se intensifican. El nuevo objetivo es lograr que el individuo quede supeditado al control que se le imponga, hasta el punto de realizar actos contra su voluntad y no recordarlo después. Comienza la búsqueda de un verdadero candidato manchuriano. En una película clásica del director John Frankenheimer, un soldado hipnotizado es programado para asesinar a un candidato presidencial. Como en la película, la CIA intenta crear su propio asesino manchuriano usando hipnosis y drogas. Se crea una nueva identidad oculta en la persona por medio de hipnosis, la cual se activa con un código de acceso cuando deba realizar una misión. Para crear un asesino así, la CIA enfrenta dos grandes retos. En 1957, el Dr. Ewing Cameron, un eminente psiquiatra de Montreal, cree tener la respuesta. La agencia acudió a él porque sabían de su trabajo, en particular con dos técnicas, intensas descargas eléctricas y lo que él llamaba manejo psíquico. Cameron aplica sus técnicas bajo la apariencia de terapia normal. Es difícil saber qué tan horrible fue lo que Cameron propuso y qué fue lo que el gobierno financió. La técnica consistía en tres partes. Primero, había que borrar los patrones del comportamiento pasado. Por medio de intensas y constantes descargas eléctricas hasta que el individuo dejara de tener convulsiones. Luego, Cameron colocaba mensajes grabados dentro de los cascos que se les abarraba a los pacientes. Con el manejo psíquico, se les obliga a escuchar mensajes repetidamente durante semanas para reprogramar un nuevo comportamiento. La fase final consistía en borrar cualquier recuerdo de lo que había ocurrido, poniendo a la persona a dormir durante 30 o 40 días y dándoles un cóctel de varias drogas. Esa no es una terapia común. Es un experimento de lavado de cerebro. Cuando los griegos comenzaron a hablar sobre la ética de la medicina, la primera regla fue no hacer daño. Cameron no respetó esa regla. Durante cuatro años, la CIA financia su trabajo con la esperanza de usar sus técnicas para crear un candidato manchuriano. Psiquiatras de todo el país, en hospitales, prisiones y algunas de las mejores universidades también están en la nómina de la agencia. Una de las cosas que la CIA quería saber era si podías ordenarle a otra persona bajo hipnosis que matara a alguien. Esa persona se convertiría en un candidato manchuriano. Pero el asesino no debe recordar sus acciones. Puedes tomar a una persona cualquiera en la calle, darle un entrenamiento básico y luego hacer que le dispare al enemigo. El propósito de la hipnosis no es hacer que la persona jale el gatillo, sino que no pueda recordarlo. Así, si es capturada o interrogada, no puede hablar. La evidencia sugiere que había un hombre al que la agencia realmente consideraba para una muerte manchuriana. Fidel Castro. A principios de los 60, varios posibles asesinos son seleccionados para ser programados, pero las pruebas con hipnosis fallan y se abandonan las conspiraciones. Luego, en 1968, se lleva a cabo un asesinato que parece una operación manchuriana. De acuerdo con algunos, fue un asesino programado, hipnotizado por la CIA. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a ganar en Chicago. 4 de junio de 1968. Es la noche de las elecciones primarias de los demócratas en California. Es medianoche. El senador Robert Kennedy da un discurso para celebrar su triunfo en el Hotel Ambassador. Es conducido entre la multitud hacia la cocina del hotel. De pronto, se escuchan los disparos. 26 horas después, declaran muerto a Kennedy. Mientras sacaban al asesino de 24 años, Shirhan Bishara Shirhan, varios testigos notan que está como en estado de trance. Los teóricos conspiracionistas sacan partido de la aparente pérdida de memoria de Shirhan. Están convencidos de que Shirhan es un candidato manchuriano hipnotizado por la CIA para asesinar a Kennedy. La culminación de dos décadas de investigaciones sobre el control de la mente. Pero, ¿por qué querría la CIA matar a Robert Kennedy? El abogado de Shirhan cree que hay tres motivos. Número 1. Vietnam. Bob Kennedy se oponía a la guerra de Vietnam. El fin de la guerra de Vietnam habría terminado con algunas de las corporaciones más importantes de Estados Unidos, que hacían fortunas con esa guerra. El motivo número 2. Cuba. Bob Kennedy había llegado a la conclusión de que ya era tiempo de negociar con Castro y con Cuba. Eso no le estaba dando mucha popularidad. Y finalmente, el asesinato de su hermano. Iba a reabrir la investigación sobre el asesinato de su hermano. Eso ponía tensa a mucha gente. Los teóricos conspiracionistas creen que Shirhan fue hipnotizado y programado por la CIA. Antes del juicio, el psiquiatra Bernard Diamond examina a Shirhan varias veces. Esa chica. Yo seguía a esa chica. Me llevó a un sitio oscuro. Diamond estaba convencido de que lo habían reprogramado. Y que la programación fue muy intensa y muy profunda en su inconsciente. Hasta el día de hoy, sigue sin saber qué sucedió. La amnesia programada es el ingrediente clave para una operación manchuriana. Shirhan asegura haber sido hipnotizado antes. Recientemente he estado estudiando a los Rosacruces, una antigua orden mística dedicada a la superación personal. Una de las herramientas que enseñan es la hipnosis para enfocar la mente hacia adentro. Shirhan describió alguna especie de meditación de autohipnosis. Y sus diarios están llenos de repeticiones. RFK debe morir, RFK debe morir. Para mí parecen repeticiones en estado de trance para enfocarse en la misión. En la película El candidato manchuriano, la misión del asesino es ordenada por la carta de la reina de diamantes. Pero podría ser cualquier cosa. Los documentos de la CIA describen señales con la mano, timbres de teléfono o palabras. Así que puedes hipnotizar a alguien y programar alguna señal que los haga entrar en su estado de... ...candidato manchuriano. Varios testigos dijeron haber visto a una mujer con vestido moteado hablando con Shirhan en la cocina, momentos antes de los disparos. Traía un vestido moteado. ¿De qué color era el cabello de la mujer? Café. Los teóricos conspiracionistas creen que esa misteriosa mujer era la reina de diamantes de Shirhan que le dio la señal para disparar. Supuestamente, Shirhan saca la pistola al recibir la señal, pero sus disparos no son los que lo matan. Era un completo caos. Parecía como si hubieran programado a Shirhan para distraer a toda la gente que se encontraba ahí y que alguien más matara a Kennedy disparándole atrás de la cabeza. La evidencia de balística parece respaldar esta afirmación. Kennedy recibe tres tiros. Todos entraron por la parte de atrás. El tiro que le ocasionó la muerte fue disparado a centímetros del cráneo, pero Shirhan nunca estuvo tan cerca. La evidencia demuestra que lo más cerca que Shirhan estuvo de Bob Kennedy fue de un metro a uno veinte frente a él. Además de la supuesta evidencia de una conspiración, está el número de tiros disparados. Kennedy recibe tres tiros. Y otras cinco personas también son alcanzadas por los disparos. Y se encuentran varios orificios de bala en las puertas y en el techo, sugiriendo que fueron al menos diez disparos. La pistola de Shirhan es calibre 22 y solo le caben ocho tiros. Más balas requieren de una segunda pistola. El historiador Mel Ayton lleva años investigando el asesinato. Intenta buscar a la mujer con el vestido moteado que supuestamente estaba hablando con Shirhan. Después de revisar la filmación de esa noche en el ambasador, aislé la imagen de una chica con vestido moteado que está al lado de un hombre que se parece a Shirhan. Pero no es él. Los relatos sobre Shirhan hablando con una chica de vestido moteado probablemente son de gente que se confundió. Bueno, Ayton cree que Shirhan sí pudo haberle disparado a Kennedy de cerca en la parte de atrás, aunque hubiera estado a un metro frente del senador. Cuando Kennedy caminaba entre la gente para entrar a la cocina, volteó a la izquierda para saludar a los trabajadores de la cocina. Kennedy levanta el brazo derecho para saludar, así que Shirhan le dispara del lado derecho del cuerpo. Los disparos pasaron por debajo de la axila, porque obviamente levantó el brazo como una reacción defensiva. Y mientras Kennedy iba cayendo al suelo, la pistola buscaba su cabeza. Para determinar el número de disparos, Ayton le envía una copia de la única grabación completa del asesinato a Steve Barber, un experto en balística. De pronto se escucha pum, pum, pum. Y luego los gritos de una mujer después de los disparos. Se escuchan dos sonidos no identificados, tres segundos antes del primer balazo. Descarté el primer sonido. Se escucha como si algo hubiera golpeado el micrófono o algo así. El segundo sonido puede ser una puerta que se azota contra la pared, o un globo que explota. Una gráfica muestra un pico cada vez que suena un disparo. Fueron ocho disparos. Si los conspiracionistas dicen que fueron más de ocho disparos, entonces tendrán que explicar por qué no se escuchan en la grabación. Ayton no tiene dudas de que Sheerham fue el único asesino y que la CIA no tuvo nada que ver con eso. Muchos expertos en hipnosis dudan de la validez de la teoría del candidato manchuriano. Realmente no creo que se puede hipnotizar a una persona y luego hacerla que cometa un asesinato. La CIA aparentemente llega a la misma conclusión. En 1968, luego de haber invertido millones de dólares, la agencia abandona la idea sobre programar a un asesino por medio de hipnosis, concluyendo que nunca funcionará. No puedes modificar tu voluntad. No puedes convertirte en un tonto, en un chivo expiatorio o en un autómata, a pesar de que mucha gente piensa que eso fue lo que sucedió. En 1972, Sidney Gottlieb cierra la investigación sobre el control biológico y químico del comportamiento humano, debido ya a la poca relevancia de las operaciones clandestinas. Los norteamericanos ignoraban que alguna vez existía un programa de la CIA para controlar la mente. Pero el 11 de junio de 1975, el Washington Post publica que un científico civil, a quien le dieron LSD sin que lo supiera, se arrojó de una ventana en un hotel de Manhattan. No se menciona ningún nombre, pero los Olson reconocen la historia de su padre, que había ocurrido 22 años atrás. Deciden hacerla pública. Frente a las principales cadenas de televisión, los Olson añaden el nombre de Frank Olson a la lista de víctimas de la CIA. La fuente del artículo sobre la muerte de Frank Olson es la Comisión Rockefeller, que surgió a raíz de Watergate. Es una investigación presidencial sobre las actividades de la CIA. Los Olson deciden demandar a la agencia por la muerte de su padre. Su muerte fue el resultado de la negligencia e ilegalidad de la CIA a una gran escala. A los 10 días, estábamos en la Casa Blanca, escuchando las disculpas de Gerald Ford. La familia recibe 750 mil dólares por la muerte de Frank Olson. Alentados por los medios de comunicación, el Congreso lanza su propia investigación de la CIA, encabezada por el senador Frank Church. Sidney Gottlieb y Robert Lashbrook son llamados a testificar. Se creía que era posible hacer muchas cosas con la hipnosis. Tuvimos un pequeño proyecto en el cual un hipnotista hacía algunos experimentos para ver cuáles eran las limitaciones de la hipnosis. Ver si era posible lograr que una persona hipnotizada hiciera algo que normalmente no haría. Las revelaciones son sorprendentes. 80 instituciones fueron contratadas por la CIA para la investigación sobre el control de la mente, con un costo para los contribuyentes de 30 millones de dólares de hoy. El comité concluye que la agencia demostró su poco aprecio por las vidas humanas. El director de la CIA, Richard Helms, revela que en 1973 le instruyó a Gottlieb destruir los registros de los experimentos sobre el control de la mente. Pero algunos se salvaron de ser destruidos. En las instituciones de gobierno nunca falta alguien que se quede con copias de documentos, como la descripción de los programas o las propuestas de los proyectos. Entre los expedientes que dio a conocer la agencia, hay varios memorándums escritos luego de la muerte de Frank Olson. Los documentos describen el incidente de Deep Craig como un pequeño experimento administrándole una pequeña dosis de LSD a todos los hombres en la reunión. Menos a dos. Aparentemente ninguno reaccionó de manera anormal con la droga. Pero también hay un memorándum de un asesor de la CIA, Harold Abramson, quien envió a Olson a la semana siguiente. De acuerdo con él, el experimento se realizó específicamente para atrapar a Frank Olson. Las contradicciones han atormentado a Olson durante años. Está convencido de que hay algo turbio en esto. En su afán por conseguir respuestas, finalmente acude al único hombre en el que sabe que puede confiar, su padre. Cuando la excavadora comenzó a escarbar en junio de 1994, pensé que finalmente íbamos a abrir eso. James Starrs, experto en medicina forense, supervisa la exhumación. El cuerpo estaba excepcionalmente en muy buenas condiciones. Hay algo que es evidente. No hay laceraciones en la cara o en la cabeza. Esto no concuerda con el informe médico y con lo que se les dijo a los Olson. Había algo que la CIA no quería que la familia viera. Arriba del ojo izquierdo hay una enorme herida. Pero en el informe médico no se menciona. Pero lo que tocó primero el suelo fueron los pies de Olson y luego cayó hacia atrás. Es posible que alguien primero lo haya golpeado en la cabeza y impidiéndole defenderse y luego lo haya arrojado por la ventana. Si esto es verdad, entonces Frank Olson fue asesinado. Durante su investigación, Eric Olson hace un intrigante descubrimiento. El mismo año en que Frank Olson murió, la CIA publica su primer manual de asesinato. Su manual de asesinato describe la forma ideal de matar a alguien y hacerlo parecer un accidente. Y según ellos, la mejor forma es hacerlos caer de una ventana de al menos 20 metros de altura. También dicen que hay que aturdir a la persona antes de arrojarla, dándole un golpe en la sien, arriba de los ojos. El patrón era el mismo respecto a lo que encontramos y a lo que dedujimos de los restos del Dr. Olson. Creo que al Dr. Olson lo arrojaron intencional y deliberadamente con malicia y premeditación desde esa ventana. Pero el periodista John Marks no está de acuerdo. Le dediqué muchísimo tiempo a esa pregunta y nunca encontré evidencia de que a Olson lo arrojaron por la ventana. Creo que hay que estar conscientes de que cuando haces esta clase de trabajo ilegal, inmoral y secreto para el gobierno, debes estar preparado para enfrentar las consecuencias, como el deshacerse de gente problemática. Y lo único que pueden decir es que fue suicidio. En la lucha contra el comunismo, el gobierno sacrificó el derecho de muchos individuos. Cuando el profesor Starrs le preguntó a Gottlieb sobre los experimentos de la CIA con personas, Gottlieb aseguró que volvería a hacer lo mismo. Dijo, yo tengo la seguridad de nuestro país en mis manos. Durante la Guerra Fría, al parecer todo tenía justificación y si estabas en contra, no eras un patriota. Durante la Guerra Fría y en toda la historia de la humanidad, el modelo básico es que la guerra es el infierno. Se hacen cosas horribles y mucha gente muere o resulta lastimada. Pero lo justificamos porque hay que hacer lo que sea necesario para proteger a Estados Unidos. A eso es a lo que nos enfrentamos. ¿Podemos justificarlo en nombre de la seguridad nacional? ¿Podemos justificar las atrocidades médicas? Parece que sí. No, 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 no.